Un hombre resultó herido de gravedad en una pierna, esto en Central Park, Nueva York, y es que le estalló un objeto explosivo, aparentemente abandonado y cuya naturaleza continúa bajo investigación. Ve usted, la víctima que fue trasladada al hospital con quemaduras, caminaba sobre una roca del parque cuando pisó este objeto que hizo explosión, y bueno, pues lamentablemente resultó gravemente herido. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.